Son las 9 de la mañana y comienza un nuevo turno en este parque de bomberos de Alcalá de Henares. 24 horas de guardia para unos profesionales a los que la seguridad vía les toca muy de cerca. Nuestra labor principal en un accidente de tráfico es el rescate de las víctimas. Cuando los vehículos han quedado muy deformados, pero como a veces llegamos los primeros a los accidentes de tráfico, una de las personas es el encargado de señalizar el accidente para evitar otros posibles accidentes, cosa que ocurre muy a menudo. Y una de las personas de la dotación también tiene las tareas sanitarias encomendadas y la primera que hace. Cuando llegan sanitarios o cuando llegan fuerzas de seguridad, pues delegamos esa parte en ellos. Con sanitarios colaboramos en hacerle el rescate de la víctima. Lo que más nos impacta es la cantidad de accidentes de tráfico que hay a diario. Mucho por distracciones, por imprudencias, por exceso de velocidad. Pero los bomberos no solo socorren a las víctimas de siniestros viales. A diario, cuando tienen que acudir a una emergencia, el trayecto hasta allí en el camión se convierte en una carrera de obstáculos donde cada segundo es esencial. Esos segundos que a veces perdemos es porque alguien o se pone en medio o no sabe quitarse o ha dejado el coche tirado, como se dice. Si hay una persona que está atrapada muy mal, está entrando en parada, imagínate esos segundos lo que cuenta. La persona que conduce siempre recibe una formación, sobre todo en una conducción evasiva. De evitar un poco los vehículos que se quedan en medio, como uno que te frena y poder esquivarle rápido. Para el conductor el reto suyo es llegar en poco tiempo, con prevención y sobre todo en un coche. No se ha dado cuenta y está pasando, yo me tengo que parar. Lo más importante es llegar. Y luego también, muchas veces se nos complica el tema de los usuarios. ¡Corta que no baja! ¡Nos vamos! Cuando nos acercamos a un accidente de tráfico, por ejemplo, se suelen formar retenciones. Muchos de los conductores tardan en darse cuenta de nuestra presencia, ya sea por la música, van despistados y los coches se aproximan mucho unos a otros. Y cuando llegamos los vehículos de emergencia, sobre todo camiones que somos de gran volumen, no les queda casi espacio para apartarse, para maniobrar. Cuando hay una caravana, lo suyo no es meternos nosotros por el acento, sino meternos por el centro para que las dos filas, tanto izquierda como derecha, se puedan abrir hacia los lados y nos dejan mucho más espacio. Cuando ves que hay un vehículo de emergencia, se está sonando las sirenas y si vas con luces es porque algo pasa. Hasta que no eres bombero, no sabes la cantidad de accidentes. Y aquí coges conciencia de la importancia de ir concentrado en la carretera, la importancia de cumplir las normas y de llegar sano y salvo. Y nosotros, cuando conducimos en emergencia, la importancia que tenemos de ir y volver. Que muchos de los accidentes de bomberos también pueden ser de camino a intervención.